Siempre me llegan muchos mensajes pidiéndome que los asesore para comprar un buen microscopio, pues gracias a mis amigos de SBBony les traigo una muy buena opción, ya que este microscopio cuenta con muy buenas características, sobre todo por su precio. Como pueden ver, incluye todos estos accesorios, incluso un microtomo. El cuerpo del microscopio es totalmente de metal y tiene luz inferior y superior. Y además, el objetivo de 40X es retráctil, indispensable para evitar daños. Tiene macro y micro enfoque y que eso es muy importante para poder enfocar bien la muestra. Pero sobre todo, la platina es movible en ambos ejes, lo que lo hace muy cómodo de utilizar. Y además, viene con una caja repleta de portaobjetos y cubreobjetos. En definitiva, está súper equipado, listo para ser utilizado en cuanto llegue a tus manos. Y estas son algunas imágenes tomadas con este microscopio. Si están interesados, lo pueden encontrar en su página oficial de AliExpress. Una muy buena opción para iniciar.